La desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida en la madrugada del 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, ha producido una indignación generalizada y motivó una intensa búsqueda de los jóvenes a poco más de tres semanas de que fueran detenidos por policías municipales, quienes los entregaron a los criminales. En esta urgente tarea de localizar a los estudiantes desaparecidos, hecho que ha conmovido al país, participan casi 2.200 elementos de la Policía Federal, Gendarmería, Ejército, policías estatales y peritos, en un esfuerzo conjunto que encabeza la Procuraduría General de la República, labor a la que se sumó el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal, por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto. Hasta el momento, han sido detenidas casi 50 personas relacionadas con los hechos trágicos. La mayor parte, policías municipales de Iguala y Cocula, quienes han confesado su participación en la detención y la supuesta entrega de los jóvenes al cuerpo criminal denominado Guerreros Unidos. En tanto, ninguno de los 28 cuerpos localizados en fosas clandestinas en las afueras de Iguala pertenece a los estudiantes desaparecidos, de acuerdo con los estudios de genética practicados. Ahora se realizan análisis a los cadáveres localizados en otras fosas para tratar de determinar su identidad. La prioridad de la sociedad y del gobierno federal es acelerar las investigaciones para localizar a los estudiantes y capturar a los autores intelectuales para llevarlos ante la justicia para aplicarles todo el peso de la ley. Hoy como nunca, es necesario saber la verdad de lo que ocurrió. Soy Ángel Hernández y esto fue Coordenada Política.